Hola, los saluda su amigo Chuy el Aprendiz. Acompáñame a realizar unas viseras en forma de animalitos para tus chiquitines. Vamos a hacer las alas del tucán. Unimos dos hojas para tener más grande una área y poder dibujarlas. Doblamos y marcamos. Hacemos el pecho del tucán. Hacemos el pico. Hacemos las otras partes de las alas. Hacemos parte de la visera con una palma. Vamos a marcar nuestra visera. Vamos a pasar nuestros moldes en el material foamy. Aquí tenemos lo que es el pecho. El pico. Tenemos las alas. Aquí tenemos otras alas también. La visera. Y parte de la visera que lleva una palma. Vamos a empezar a unir nuestras piezas. A esta pieza vamos a hacerle unos cortes de esta manera. Únicamente vamos a doblar. Y marcamos un centímetro. Y tres centímetros arriba. Un poco más arriba. Y vamos a hacer un corte de aproximadamente un centímetro. En estos cortes van a entrar estas piezas. Hacemos el fin. Y en esta pieza. Hacemos el自己. Y en esta piezas. Hacemos las protecciones. Un 원. Gracias por ver el video. 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 Vamos a utilizar un pedazo de elástico de 22 centímetros. Cortamos unas piezas como en forma de gota para ponerle los ojos. Música... También cortamos unas piezas de este tipo, también como si fueran gotas, para ponérselas al pico. Música... 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 Música...